Y por fin llegamos a Machu Picchu. Aquí detrás mío podéis ver la imagen, la foto más conocida del lugar. Ahora mismo estamos a unos 2.452 metros de altura. Hemos llegado andando desde Aguascalientes. Por el camino muy pocos viajeros se han atrevido a subirlo caminando debido a los calones muy empinados que hay. Todos más o menos en bus suben. Y nada, estamos maravillados porque a pesar de la cantidad de gente que te cobran por todo, el paisaje no tiene precio. Estoy muy sorprendida y disfrutándolo mucho. Estamos con un guía y una pequeña familia que hemos hecho de argentinos, gallegos y catalanes y vamos a seguir disfrutando, lo podemos ver aquí detrás. Y bueno, aquí estaremos todos pasando el día. Un beso desde Machu.